Vivo en una colina Y oigo cada día mil ofertas para volar Pero soy voluntario y me quiero quedar No me des mil argumentos porque solamente tengo un corazón Que ya tiene dueño y ha encontrado su razón He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo porque Llevo teñida la vista y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado La verdadera razón de haber sido creado Y todas las riquetas para mí no tienen valor Porque el más pequeño aquí es el mayor Y no me des más sucedarios No me vengas con descuentos de ocasión Que yo estoy hablando de la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo porque Llevo teñida la vista y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero inocente ¡Gracias! 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 Hoy no me des más sucedarios No me vengas con descuentos de vocación Que yo estoy hablando de la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo porque Llevo teñida la vista y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero inodente Llevo teñida la vista y tatuada la vida al pie de esta cruz